Soy Emanuel González Rogel, director de LUPIXA. Comunidad de LUPIXA, me da mucho gusto compartir con ustedes que estamos por iniciar los procesos de acreditación de los programas académicos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Transporte por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, por sus siglas CASEI. La acreditación de un programa académico es el reconocimiento público que otorga una organización acreditadora por el cumplimiento de determinados criterios y parámetros de calidad, así como su pertinencia social y el fomento de la mejora continua a través de las recomendaciones formuladas por el organismo acreditador tras la evaluación. El CASEI es un organismo acreditador que promueve que las instituciones de educación superior ofrezcan educación de calidad a los estudiantes inscritos en programas académicos de Ingeniería y cuenta con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior por sus siglas COPAES. Un programa académico acreditado es garantía de pertinencia y actualización, aspectos fundamentales para la formación del estudiante y que le dan al egresado cualidades de los profesionistas mejor calificados para su rápida inserción en el mercado laboral o el desarrollo de su propia empresa. Para el docente, es el reconocimiento de que la formación que provee cumple con altos estándares y recompensa su esfuerzo por la contribución al desarrollo de una comunidad profesional de calidad. Los invito a poner todo el entusiasmo en esos procesos y como siempre poner en alto la técnica al servicio de la patria.